de una Guatemala que ama, que vive, que siente con fervor, devoción y tradición. Y es por eso que podemos observar a través de las imágenes captadas por las cámaras de Semana Santa en línea la gran afluencia de personas que se encuentran al derredor de las Andas y en todas las calles aledañas al Templo Mercedario. Este templo custodiado por los cuatro leones, franqueado por cuatro leones que simbolizan la fortaleza, el reinado y la potencia de Dios. En la cúpula central, en la nave central del Templo de la Merced, en su interior se leen las palabras que las abuelitas pronunciaban al momento de haber un movimiento telúrico. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. La consagración de Jesús Nazareno de la Merced se llevó en agosto de 1717. Estamos hablando ya de una imagen trecentenaria por el Obispo Juan Bautista Álvarez de Toledo. Muchas han sido las procesiones derogativas que el pueblo de Guatemala ha pedido para que el patrón salga contra las pestes y calamidades, estando ya posterior a su consagración e incluso el mismo año de su consagración, sale en procesión en cuatro ocasiones. El 23 de agosto, para orar por el cese de las erupciones del Volcán de Fuego. El 6 y 7 de septiembre, el señal de oración por el cese de temblores. El 29 de septiembre, a causa del terremoto de San Miguel. Luego del terremoto de 1773, y como consecuencia del traslado de la ciudad, las imágenes mercedarias fueron trasladadas a la Nueva Guatemala de la Asunción en el Templo de la Merced. La imagen de Jesús Nazareno fue colocada en la capilla lateral derecha, tal y como se encontraba en su antiguo templo. Por más de 100 años, hasta 1804, la ermita de San Jerónimo fue cerrada por la orden del Obispo Luis Peñalver y Cárdenas. Así, las imágenes pasarían a la parroquia de San Sebastián, en donde 70 años más tarde pasaría a la Merced luego de un terremoto. Como datos curiosos, únicos y particulares de esta bella y consagrada imagen, podemos mencionar que Jesús Nazareno es considerado como la primera imagen guatemalteca en ser consagrada. La marcha fúnebre, llamada Señor Pequé, de Monseñor Joaquín Santa María y Vigil, fue inspirada en esta imagen del Nazareno mercedario. El 24 de febrero del 2005, fue trasladada solemnemente a la antigua Guatemala como conmemoración de los 350 años de veneración. También se tienen registros que la primera vez que Jesús de la Merced salió en procesión fue en el año de 1665. El cortejo procesional de esta imagen es el único que sale en su recorrido sin adorno, ya que los adornos los coloca el pueblo, los coloca a través de una ofrenda floral que es depositada en las andas del Nazareno mercedario. Y es que las flores forman parte de esta rica flora de la fauna que representa a nuestro país, el país de la eterna primavera, el país de colores, el país multicolor, el país en que ofrenda a su Señor los mejores frutos de la tierra, del espíritu y del corazón. Le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo José Manuel. Gracias Marito. Un cordial saludo a toda la audiencia de Semana Santa en línea. Y es el sol, el sol abrazador del Marte Santo. Es el sol del abrazo que nos da Jesús de la Merced en este día tan esperado en donde se perfumean las calles de la ciudad de Guatemala con ese olor a flores, a la floresta, a las rosas, a las azucenas, al nardo, al perfume de la muerte. Y ver a Jesús de la Merced en esta esquina, contemplar este momento en donde elevamos nuestra oración, donde nuestras plegaras se convierten en este jardín que hoy más que nunca florece y nos da esa esperanza para poder llenar como esta anda llena de flores este momento tan especial. Soy cucurucho de corazón y eso es lo que hoy sentimos verdaderamente al contemplar al Nazareno Mercedario, a ese Nazareno que peregrinó desde el antiguo Guatemala, que pasó por allá por el pueblo de San Lucas Zacatepeques y que llegó a Misco y en donde toda la devoción de los devotos pidieron que se quedara en devoción. Hoy, al contemplarlo nuevamente en las calles de la ciudad de Guatemala, vemos ese fervor y hoy estamos aquí Jesús, acompañándote y cumpliendo también con un Marte Santo más, esperando también que nos reconfortes con esa mirada, con esa dulzura y con ese abrazo de la cruz que hoy tanto anhelamos ese consuelo y elevar nuestro fervor y nuestra fe y nuestro amor como cristianos y honrados ciudadanos. Así es José Manuel y también hacer hincapié en que podemos apreciar esta hermosa toma, el anda se encuentra detenida en el crucero de la 11 avenida y quinta calle, se están realizando ya los movimientos necesarios para el protocolo de ingreso. En estos momentos ha sonado nuevamente el timbre y Jesús Nazareno de la Merced comienza su camino ya de retorno al templo mercedario, cargado por sus fieles. Es de hacer la acotación también José Manuel que esta procesión ha crecido también en tanto en recorrido como en el tamaño de sus andas. Recordemos que allá por los años ochentas, noventas eran andas de cincuenta, cincuenta y cuatro brazos. También traer a la memoria a tantos y tantos devotos que con tanto amor venían a esta procesión de la reseña a ofrendar no solo las flores sino también su tiempo. Destacados músicos filarmónicos que venían a ofrendar y a tocar de gratis para el Nazareno Mercedario. Se habla de don Víctor Manuel Lara, de los hermanos Colindres, también del mismo Basilio Chapas. Personas muy importantes, compositores muy importantes que venían a ofrecer este tributo. Y como tributo escucharemos las elevaciones de Cristo en este turno ya próximo a la entrada. Sí, vamos a ponerse atrás de canso ahí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Las sublimes notas de las elevaciones de Cristo de Antonino Odo. Indudablemente una de las marchas de corte extranjero que han venido a quedarse en nuestros cortejos, José Manuel. Y el título de esta marcha, las elevaciones de Cristo, es justamente ese momento en donde Jesús crucificado en el madero es levantado. Y es justamente el título de esta marcha el que nos lleva a ese momento tan especial en que Jesús crucificado es levantado en el madero. Y esas notas que nos estremecen en nuestro corazón y hoy al ver contemplar a Jesús mercedario ya acercándose al atrio del templo mercedario, sin duda es el momento que nos llena de emoción. Es un momento místico, es un momento de encuentro entre nuestra fe, entre los recuerdos y también entre aquellas personas que nos enseñaron a amar y a venerar a Jesús de la merced. Y precisamente esas personas, José Manuel, son los bastiones principales de las familias, los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos mayores que de la mano nos han traído para conocer a este Jesús, al Jesús el mero mero, a Jesús nazareno de la merced. Al más parecido a nuestro Señor Jesucristo, a su paso por la tierra. Cómo no recordar a todas esas personas que con gran amor, cariño y dedicación le entregaron tanto a esta cofradía de Nuestra Señora de las Mercedes. A la familia Valdavellano, a don Raulito Valdavellano, a don Carlos Olivero Nelson, al doctor Arturo Cepeda, a Eduardito Andrade Abularach, al mismo padre Orlando Aguilar. Que gracias a todos a ellos, inspirados por el nazareno mercedario, tenemos la oportunidad de poder tener esta riqueza, esta tradición. Podemos decir, José Manuel, que Jesús nazareno de la merced es el ícono de Guatemala. Es el ícono y es el primer nazareno consagrado en nuestra tierra. Elaborado por manos guatemaltecas que, como decía Monseñor Oscar Julio Bian Morales al momento de consagrar una imagen. Es el reconocimiento del pueblo de esa devoción, de esa fe, de ese amor, de esos testigos de milagro en vida que se reconoce a través de la consagración. Y siendo Jesús nazareno de la merced, la primera imagen en consagrarse, es la primera referencia ante aquel cabildo, ante aquellas autoridades, ante aquel misticismo que para ese momento significó algo tan especial. Y ahora escucharemos una de las hermosas marchas compuesta por el maestro Víctor Manuel Lara, donde hoy todos decimos, Dios se lo pague. Y ahora escucharemos una de las hermosas marchas. 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 Jesús Nazareno de la hermosas marchas. Jesús Nazareno de la Merced ya se encuentra a un costado sobre el atrio del templo mercedario cuando vemos ya llegar al crucero de la esquina, a la imagen de la Santísima Magdalena San Juan, el apóstol Amado y a nuestra Santísima Madre de Dolores. En este jardín convertido en almas revestidas de negro, revestidas de blanco y que hoy han llegado al encuentro en este martesanto ya por la tarde. Jesús de la Merced suda al igual que nosotros. Jesús de la Merced llena de amor y de esperanza a todo el pueblo que hoy le hemos acompañado de una u otra forma al salir al encuentro de Jesús con estos ramos de flores que se convierten en el jardín a los pies de Jesús Nazareno Mercedario. Así nosotros también hoy con nuestros nombres, con nuestros padres, con nuestros hijos de la mano, somos esas rosas, ese jardín en la iglesia viva, en la iglesia doméstica que le decimos a Jesús Mercedario, aquí estamos presentes Señor. También le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión a Estefanía Monterroso. Estefanía, la mujer guatemalteca siempre presente en estas tradiciones y acompañando a la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores. Muy buenas tardes nuevamente a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas, en especial de la televisión del Cugurucho, la televisión oficial de la Semana Santa en Guatemala. Gracias a todas las personas por seguirnos y por la preferencia. Así es Mario, estábamos viendo que la participación de la mujer es bastante grande en esta procesión, la procesión del día de hoy, que es una de las más grandes. Vamos a dejar el sonido ambiente para que ustedes puedan escuchar a fondo esta hermosa marcha que acompaña a nuestras bellas señores. ¡Gracias! 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 Composición realizada por Monseñor Joaquín Santa María y Vigil en 1927, cuando él, siendo párroco de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán Misco, compuso esta marcha en inspiración al Nazareno y por muchos años fue conocida como la Marcha de Monseñor. Incluso Jesús, Nazareno de la Merced, en su traslación, estuvo en Misco durante una noche y fue algo impresionante que hoy se recuerda con gran amor y ese legado, cuyos restos de Monseñor Joaquín Santa María y Vigil descansan en el Panteón del Cementerio General de Misco. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Impresionante las notas de la fosa de Santiago Coronado Música 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 a tu divino cuerpo, es el silencio de Jesús. José Manuel, cómo no hablar de tanta inspiración, arte, música, poemas, recordar a don Carlos Díaz del Cid con esos libros de crónicas que narran exquisitamente toda la historia mercedaria y continuados por el licenciado Walter Gutiérrez también y actualmente también aquí en La Merced colaborando con esa parte histórica. Jesús de La Merced es sin duda esa fuente de inspiración. Es esa musa que a través de nuestros sentimientos destroza nuestro corazón, nos desnuda como seres humanos para poder reconocer nuestro corazón de pecador y pedirle a él el perdón necesario y esa es la fuente de inspiración. Es el arte, es la música, es la fe convertida en esas notas de Monseñor Joaquín Santamaría y Vigil. Son esos lienzos que hoy vemos plasmados en hermosas pinturas, en hermosas poesías, en hermosas alfombras y cada uno de nosotros en nuestra vida somos invitados a hacer ese lienzo en blanco para que él sea el pincel que pinte esa arte de nuestra vida para transformar de la noche a la claridad. Ya en estos momentos las andas que portan a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de La Merced, patrón jurado de la ciudad de Guatemala, se prestan a ingresar a su templo y recibiremos esa bendición especial en este caluroso martesanto del mes de abril del año dos mil veintitrés. Trece horas con cuarenta y cinco minutos es el momento exacto en que nuevamente las andas de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de La Merced se encuentran en el frontispicio de este templo mercedario. A escasos minutos de poder presenciar ese momento sublime en donde nuevamente nuestras rodillas tocarán el cielo y nuestra mirada se irá al cielo y nuestro espíritu pedirá esa bendición al escuchar las notas de La Granadera. Gracias Señor de La Merced por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí. Bendice y protege a aquellos seres humanos que hoy contemplamos con mucho amor, principalmente a nuestros seres queridos, a nuestras amistades que se fueron a lo largo de los últimos meses a través de circunstancias como enfermedades, como la pandemia, por la violencia, pero que hoy te pedimos Padre Santo que bendigan los corazones de quienes hoy nos sentimos solos, de quienes nos sentimos aturdidos por alguna enfermedad, pero principalmente los que estamos vacíos de nuestra alma para que tú llenes con amor y fe y esta Semana Santa y este Marte Santo sea realmente lo que tú deseas en nosotros. convertirnos en esos devotos al pie de tus pies Santísimo Padre. Y cómo no recordar ese 26 de febrero, cuando como punta de lanza el patrón jurado sale en la primera procesión ya después de esta pandemia y nos da ese sentimiento de que se puede, de que vamos para afuera y hoy gracias a Dios podemos decir que ya casi la pandemia ha sido erradicada de este territorio del mundo. Gracias Jesús, gracias porque la fe de un pueblo estuvo sostenida en ese sirio que el Padre Orlando Aguilar encendiera y que se mantuviera a través de un año constante en oración y en petición. Patrón jurado de Guatemala, patrón jurado de la ciudad, bendice a tu pueblo que te ama, bendice a tu pueblo que te pide piedad, bendice a Guatemala entera, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Has estado patrón jurado en aquellos momentos difíciles, de situaciones complicadas en el país por la violencia, por la política, en aquellos terremotos, en aquellas pestes y hoy hemos sido testigos que has estado con nosotros brillando esa luz de esperanza durante la pandemia y que has sido tú la imagen de Jesús Nazareno La Merced quien nuevamente nos dio ese aliento y nos dio nuevamente la esperanza en este nuevo resurgir, en la pandemia del nuevo siglo que nos puso a prueba y que hoy en esta Semana Santa, en este Marte Santo, hoy que tú has descendido al suelo y que estás junto a nosotros para podernos dar esta bendición, darte las gracias porque estamos con vida, darte las gracias porque tenemos la oportunidad de poder compartir este Marte Santo, de prepararnos para este tríodo pascual, para acompañarte el Viernes Santo por la mañana, para prepararnos para la gloriosa resurrección. Tu silencio Jesús quema el alma, ¿qué sentiste Jesús? Jesús, ¿qué palabras quedaron guardadas en tu corazón? Entre el asombro por tu belleza escultural y el asombro por tu sacrificio sin igual, el corazón pende entre lo real y lo divino. ¿Cómo hacemos, Señor de la Merced, para ver ese rostro hermoso y herido, la verdad cruenta de tu suplicio? ¿Cómo hacemos para no quedarnos en lo mundano y seguirte en lo divino? ¿Cómo hacemos, Señor, para escuchar tu silencio divino? Elevamos esa oración y es el momento en donde escuchamos la granadera y recibimos tu bendición, Santísimo Padre Celestial, Nazareno de la Merced. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa luz, esa esperanza, ese sostén, ese bastión del pueblo católico de Guatemala que se mantiene fiel a este nazareno tan hermoso de Mateo de Zúñiga. Su capilla pues recibe constantemente la visita de sus devotos y hoy pues es un preámbulo a la gran procesión del Viernes Santo José Manuel en donde a su paso por frente a Catedral Metropolitana pues cuentan y contaban las abuelitas que el nazareno de Zúñiga suda. Y vemos esas manos que abrazan el madero. Esas cruces de consagración que nos recuerdan aquel 1717 cuando el obispo Juan Bautista Álvarez y Toledo consagra junto a todo el cabildo al ayuntamiento a las autoridades al patrón jurado de Guatemala. A ese Jesús de nuestras abuelitas, a este Jesús que nos enseñaron a amarlo, a respetarlo de una forma tan grande donde nos decían nuestras abuelitas durante la Semana Santa, el Marte Santo, el Viernes Santo no se juega, no se grita porque Jesús está sufriendo. Así es José Manuel y pero también queremos escucharlos a ustedes, saber de ustedes a través de las redes sociales. Pero mientras tanto vamos a dejarlos con la siguiente marcha que se va a ser interpretada ahorita en el cortejo ya en la entrada del nazareno mercenario. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Hemos escuchado esta hermosa composición Señor de la Merced del Maestro Salvador Irriarte con los maestros de músicos filarmónicos dirigida por el Maestro Eric Portillo en este cortejo procesional del Marte Santo. Las andas descansan en la parte central de este hermoso templo de esta gran joya que guarda esta imagen de devoción. A punto de escuchar la última marcha fúnebre de este Marte Santo a Jesús de la Merced y será la reseña de Mónico de León. Son pentagramas que evocan esa vocación de amor, esa oración transformada en música que nos inspira y que nos hace sentir realmente el cristianismo y nuestra fe católica en su máxima expresión. Así es José Manuel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Míranos con ojos de misericordia Señor y defiende siempre a tu pueblo de Guatemala. Y es el momento justo para invitarles a usted que se encuentra fuera de nuestra Guatemala. Usted que ha vivido estos Martes Santos acompañando la procesión de la reseña. Usted que ha llegado a los pies de Jesús de la Merced a elevar una oración y que hoy por diferentes circunstancias se encuentra fuera de nuestro país. El timbre nuevamente ha soñado, ha sonado y las andas nuevamente son llevadas al ojo para poder escuchar esta hermosa marcha, la reseña. El timbre nuevamente son llevadas al ojo para poder escuchar esta hermosa marcha, la reseña. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Contemplar esta hermosa estampa en donde vemos el encuentro de Jesús de la Merced con su Santísima Madre. Es ese momento en donde hoy recordamos Cuántas veces como hijos nos hemos portado mal Nos hemos alejado y nos hemos abandonado a nuestra madre Y hoy es ese momento en donde nos invita a ese reencuentro A ese perdón Porque siempre ese ser, nuestra madre Que nos llena de fortaleza Siempre estará esperándonos para vivir ese encuentro Para darnos ese aliento y darnos esa esperanza para seguir adelante Así es José Manuel En estos momentos pues ya se está preparando esta comisión de honor entrada Para llevar ya en la última marcha Que es la reseña de Mónico de León Para dar por finalizado este cortejo procesional En donde un año más el patrón jurado ha salido a su ciudad Ha hecho ese encuentro con sus devotos y devotas Y de la compañía y de la mano del apóstol amado De Santa María Magdalena Y de la Santísima Virgen de Dolores Que les han dicho que Dios bendiga a Guatemala Muchos presentes en este Marte Santo 2023 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.